buenos días a todo el mundo hay un señor que me está intentando pegar pero como todavía no estoy en el juego no lo consigue curioso ahora sí justo mira pues señor es usted un pesado bueno pues mátenme que más da pues ahora ya está solucionado que estábamos diciendo ya nos hemos alejado un poco de este pesado nos está intentando atacar mientras estamos despistados y al parecer tenemos toda la agilidad del mundo mientras no estamos haciendo caso al enemigo estábamos yendo para aquí arriba supongo supongo porque nos dijeron que subiéramos la torre esta porque se referían a esta torre verdad no hay otra torre en una otra torre vamos a subir para arriba y no sé supongo que nos enfrentaremos a algo quizá no podamos porque nos tienen que dar otras habilidades no sé pero ya que estamos aquí subiéramos para arriba si no pasa nada pues llegaremos hasta esta campana seguro y hasta esta deberemos aquí supongo ya sí que tienen que pasar cosas nos vemos ahora y pasan cosas pasan cosas pero y esto que no decías es ahora es como un fantasma de metal sin embargo percibo algo familiar en él vaya tú me había olvidado de que estabas aquí soy hombre de pocas palabras que quieres que te diga en fin tanto da acabemos con esa cosa ah guay tenía dobla antes no tenía doblaje o sí no me acuerdo si tunga tenía doblaje pero no le puse yo doblaje así con voz profunda porque medio por ahí no me acuerdo yo juraría que no siempre consideré que era secundario porque no tenía doblaje pero ahora ahora es duro un chompada de esa fantasmita silencio incómodo vale pues nada pues eso a ver no claro aquí dentro nadie habla con voz no me acuerdo tendré que volver a mirar el primer vídeo en el que aparecía tungar porque yo juraría que no tenía voz pero igual lo estoy recordando mal pero igual lo estoy recordando mal uep cosas tres de estas alto malvados vaya pero si sois tres sois hermanas bueno sí pero estamos enfadadas contigo has derrotado a nuestro padre que contadme eso es compartir la ropa y esas cosas por supuesto te agarras un montón ay pero nuestro padre mara lo habéis vencido sí pero no lo matamos eso fue gargón me gustaría tener hermanas tiene pinta de molar mucho me tienes a mí y a rodmi no soy su hermana eso sería muy chungo ay pero si yo os quiero un montón pero las hermanas no sé se componetran y tal ¿no? a veces sí pero otras veces no y ahora vamos a darte tu merecido ay seamos amigos ¿por qué tenemos que luchar? yo estoy de acuerdo por nuestro padre ah cierto cierto pues vale si os hace tanta alusión pero de verdad que no hemos sido nosotros que ha sido garudo vale a ver nada no entiendo este ataque nos paraliza a todos no me baja el idi no entiendo yo creo que aquí hay algún fallo de programación que esto tenía que hacer algo y no lo está haciendo ¿de qué sirve que paralice el combate? ¿contentas? no ¿veis? lo echar no es siempre la solución Asna ¿en serio acaban de salir esas palabras de tu boca? sí he cambiado de opinión hemos perdido no pasa nada lamento lo de vuestro padre pero era bastante idiota el pobre Zorana intentó salvarlo pero ya no se podía hacer nada y entonces llegó Garuda y yo también perdí a mi padre sé que es algo horrible pero la venganza no arregla nada tan solo empeora las cosas además si alguna vez os sentís solas no dudéis en unirnos a nosotros pues gracias de nada en fin nos vamos a derrotar a Garuda le daré una colleja ex de vuestra parte ¡Chao! ¡Chao! Roti ahí Roti creo que quiere en plan hacerme caricias cariciadme hemos perdido pues vale no silencio pues nada a seguir pues sí la cosa ha empezado desde lo que esperaba jaja a ver a ver aquí uff sí recuerdo esta parte este boss fue bastante peñazo otra vez tú en serio es el mismo sitio jaja así que habéis superado mi mazmorra llena de guerreros el rey no nos debe luchos ha venido aquí a hacer que me coma mis palabras ¿no? que rey que gínate león se avergonzaría si vecen que te has convertido eso viejo estúpido ya no necesito maestros así que ahórrate la historia lacrimógena Mara se crió a mi maestro y lo aplasté como si fuese un insecto vale si lo único que respetas es la fuerza te mostraré quién es el más fuerte aquí me siento generoso así que dejaré que tus amiguitos te ayuden como si hubieses podido evitarlo sí un poco todos a bordo del tren del dolor otra vez esta mierda ah vale que se me ha llevado fuego 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 para la duda cruel tengo idea de como evitar eso y se va a ir justo ahora que le queda una puta misera de vida por supuesto igual se va a ir no es que me va a matar me va a matar y me jode no hay manera de evitar eso es que no hay manera como se hace es que ya lo tenía mmm que rabia tiene que haber alguna forma de evitar el el ataque ese pero no tengo ni idea de como ya está aaaah aaaaah aaaah ¡No! ¡Ey! ¿Normalmente esto ataca? Venga, pues nada. ¡Hala, ya está! Por supuesto que te vas. Por supuesto, es que no sabes hacer nada más, desgraciado. Bueno. Al menos, más o menos, pudo esquivar el tema de eso, que ya es lo más pesado del todo. ¡Cárgatelo, cárgatelo, ringa! ¡Razmi, Razmi! ¡Tú puedes lo que jodí! ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz! ¡No me seas pesado! ¡Toma! ¡Tú no te vas! ¡Esta derrota no significa nada! ¡Tenías ayuda! En un uno a uno, te hubiese dejado sin aliento. La verdadera fuerza no proviene del aislamiento. Ahora lo entiendo, estamos en la... Proviene de colaborar con los demás, con gente en la que confías. Ni siquiera tienes una persona en la que confiar, ¿verdad, Garuda? ¡Ahhh! ¿Qué más da? Te conozco, Ginete Naga. Lo único que quieres es asestar el golpe final. En tu corazón, eres un luchador solitario, pero no te concederé esa satisfacción. Adiós, debiluchos, testigos de la verdadera fuerza. Se va a todo destruir, ¿verdad? ¡Espera! ¡Noooo! El aislamiento es bueno en cuestiones de... Epidemias, pandemias, coronavirus y demás. A veces es útil... ¡Gínete Naga! ¡No pasa nada! Este es el final que eligió. Lloró. Lloró. Por el hombre que fue. No por el hombre en el que se convirtió. Yo puedo sentir la influencia de Cala en él. Esta ciudad estará en un buen lío si se expande. Sí, tenemos que purificarla. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Cógeme la de la mano! Solo tengo una voz de mujer. ¿Qué? ¡Usa mi Edie! Estoy repleta de esa cosa ahora. ¡Podemos hacerlo juntas! No puedo permitir que consumas todo tu poder. No quiero volver a perder a una amiga tan valiosa. ¡Ay, Luxao! ¡Cuánto has madurado! Tienes razón. Juntas somos más fuertes. ¡Purifiquemos este lugar! ¡Bien! ¡Lluvia! Ah, ok. Taikrung ha sido purificada. Las adicciones a Loma están bajo control y la gente está volviendo a una especie de normalidad. No podría haberlo hecho sin ti, Ashna. Y yo no podría haberlo hecho sin ti. Le debía una a esta ciudad por haberla abandonado del modo en que lo hice. Creía que podría derrotar Cala o ayudar a esta ciudad. No me percaté de que, para hacer una cosa, tenía que hacer la otra. Podemos derrotarla, Ashna. Lo presiento. Esta vez será diferente. Y yo, también voy. No, ¿acaso la ciudad no te necesita? Ya han empezado a ayudarse unos a otros y a reconstruir la ciudad. Durante una temporada les irá bien. Se acompañaré a derrotar a Cala. Y luego regresaré. Total, que... ¡Ya estoy aquí! Aceptaremos toda ayuda que podamos conseguir, aunque sea la del gran sociopata. ¡Vaya, espirla, jinete naga! Creo que tenemos un aspirante a jinete entre nosotros. Has aprendido división salvaje. En el aire pulsa... Ahora ya solo nos queda visitar el reino de hierro y caanul. ¡Woohoo! ¡Ah, mierda! Yo voy a estar hoy aquí. Bueno, pues nada, no puedo volver. A estas alturas, si todavía me equivoco, en los botones. Sí, ¿no? Sí, yo aquí vine persiguiendo a Mara. Pues ya está. ¡Qué guay, tú! Mira, ¡Woohoo! Para destruir cosas en... Pues se me ocurren algunas cosas que me estuve un rato entreteniendo para intentar romper paredes y demás. Y esto me sería útil, sí. Porque... Ahí, me ha ido. Sí, 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 sí. A ver si también sirve después de esto... Sí, sabía yo que no me tenía que mover la cabeza para llegar a sitios considerando que todavía me faltaban poderes conseguir. ¡Ah! No, está... Está roto. Ah, que esto es para ir abajo. Vale, pues... Así en general... Este mapa ya está, ¿no? Me falta este ringsell. Y probablemente otros ringsells que no están marcados en el mapa. Que no tengo muy claro cuándo se mapan y cuándo... ¿Verdad? Cuándo se marcan y cuándo no. Pero... Voy a pasar del tema, sinceramente. Ya volveré... Voy a hacer primero las otras ciudades. Total, por ahora tampoco lo estoy necesitando. Voy a... Voy a... Andando mientras hablo. Bueno, tampoco estoy yendo muy lejos. Eso, que me voy... ¿Dónde queréis ir? Voy a hacer una votación en Twitter para... No, que va. ¿Qué tengo que grabar? Esto... En Ashwa tenía cosas, pero pasa. En Ashwa tenía cosas, pero paso porque tengo... Oh, 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 cosas que hacer. No, Canul. O el reino de Dios. No, por tu marifa. Vamos a por la pirata. A ver si ha pasado algo. ¡Opa! ¿Cómo ha cambiado? Aigni... ¿Cómo se llama? Oye, tú no eres Angwu. Angwu, ese es el nombre así. Y tú tampoco. Yo soy Zingfei, aprendiz de Angwu. ¿Y dónde está Angwu? ¡Ha muerto! ¿Qué? ¡Era broma! Quería decir que se fue a Canul. No me pegues esos sustos. ¡Ups! En fin, Angwu me pidió que te diese esta pluma. ¿Una pluma? Angwu bloqueó el portal de chakra de Canul a Alice. Pero esta pluma te permitiera pasar. Anda, estaba bloqueado. No te habías dado cuenta y no he intentado ir. ¿Y tú cómo lo sabías? ¿Acaso también puedes acceder a las Linus Lee? Soy la persona favorita de Angwu. Me lo cuenta todo. Porque soy adorable. Porque soy tan hermosa. Ah, entiendo. Bueno, pero no le digáis que he dicho eso. En fin. ¡Adiós! ¿No te quieres unir? Llevas petardos. Yo creo que puede ser útil en combate. Bueno, que sí que... ¿Puedo...? No. ¡Eh, eh! No puedes estar ahí arriba. Pues no me dejan. Bueno, yo he venido aquí a por algo concreto. Y eso algo concreto es lo que vamos a buscar. Me voy al bar. Ah, coño, es verdad que tenía que hablar con estos niños. ¡Aster Egan! ¿Qué tal os va? Mamá, pues nos va muy bien, la verdad. Pero ya casi hemos terminado nuestro plan de estudios. Se nota. Tener los músculos que da gloria verlos. Es el... ¿Qué voz le había puesto? Es el momento ideal para una demostración. ¿No te parece? No creo que no era esta, pero bueno. Puede que tengas razón. Chicos, sé que acabamos de llegar. Pero ¿os apetece ver un poco de acción? ¡Claro! Los ninjas han heredado tu pasión por el combate. No, era esta su voz en absoluto. Y tanto que sí. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Pelea. Tungar y yo hemos estado enfrentando su Urumi contra mi lanza. Qué interesante. Rigidez contra flexibilidad. Así es, venga. Vayamos al desierto a pelear. Ok. Pues para el desierto. Por el camino hay un mar en el que yo creo que habrá una capitana pirata. ¿Tú no te quieres unir tampoco? Nada. Este ya lo hice. Pero no habrá algo más. ¿Qué? Cosas. Cosas, cosas que conseguí. Esperaba que estuviera... Bueno, igual es porque ya la conseguí. No había venido yo aquí ya esto. Sí, no. Aquí había un ringer. Cuando he visto que estaba roto pensaba que igual. Que no estaba roto pensaba que igual no había venido. Pero sí. Sí que lo había hecho. Y eso fue lo que le dije antes de darle a Talcunda que durmió toda una semana. Y te conté aquella vez que... ¡Banzai! ¡Anda, palurda! ¡Te has despertado! ¡Joder, qué rabia! Sí, Jinseng me trajo de vuelta con sus ojos de resurrección. ¡Tan solo cumplí con mi deber como botánica! ¡Buen trabajo, polluelo! Bueno, supongo que querréis volver a mi tripulación. Esperábamos que nos volvieses a aceptar a bordo, sí. ¿Después de que Ash no se cargase el Anne? Bueno, más o menos. Y su primer oficial en cubierta... Yo no lo llamaría eso exactamente. ¡Eres un pirata hecha con mi mismo malde! ¿Entonces nos ayudarás? ¡Pues claro! Pero te advierto que solo podemos navegar hasta el Reino de Hierro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Llevas mucho tiempo fuera de juego? ¡Kala ha estado ocupada y el mar está embravecido! ¡La ruta al Reino de Hierro es la única que está despejada! Es mejor que nada. Sí, gracias por ayudarnos, Botjai. ¡Vale, vayamos al Teotul! ¿Ese era el nombre de Borja? ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! Ah, vale. Si no... ¿Qué? ¿Puedo ir al...? Ah, creía que no. Creía que era más directo el camino al... Desierto. ¡Hola! Vale, ¿estáis todos preparados? Esta vez seremos Tungar y yo contra Aisna y quien ella elija. Fijaos bien en las diferencias entre nuestros movimientos. ¡Sí, mamá! Allá voy, el niño no habla. Ok. Esto va a acabar bien. ¡Oh, Dios! ¡Qué palizo! Bueno, ¿qué hemos aprendido? Que Aisna no tiene rival. ¡Ja, ja! Bueno, sí. ¿Y qué más? Que Tungar y tú os movéis muy bien juntos. Bueno... Bueno... Que nosotros... ¿Qué? Me estarás sugiriendo que... Yo digo lo que veo. He aprendido mucho durante tu ausencia mamá. ¿Qué? ¿Quién te ha enseñado esas cosas? ¡Ah! Nadie, nadie. Pero no me agarra. Es que hay una sinergia. Me encanta Tungar. Se ha quedado completamente paralizado. Podría ser, sí. El gran Tungar no sabe qué decir. Bueno, a mí me interesaría saber más sobre el urinu. Tungar, vuelvo cuando quieras entrenar con nosotros. Vaya, me alegro de oír eso, chicos. He perdido la voz del todo. Sería un placer. Estudiaremos lo que nos habéis enseñado. Cuidadme, mamá. Hasta la próxima. ¡Por supuesto! Al venceré yo quien cuida de ti, sopatán. Sí, señora. Sí, me gusta. Venga, tira. Me estáis aburriendo un poco ya. La orgullosa madre, Phoebe, ha llevado a sus hijos por el buen camino. El buen camino de pegarse con la gente. Pues vamos a ir a la otra parte del mapa, donde había algo que destruir con este poder tan bonito que estoy usando ahora mismo. Y a ver qué encontramos. Ah, es verdad, el sitio este. No tengo este poder todavía. Poder hacia arriba no lo tengo todavía. Si me parece que aquí todavía hay cosas que encontrar. Y hacia abajo. No es muy... Hacia abajo es luego esto. Bueno, igual puedo coger el barco. Sepp, puedo coger el barco. Ay, mi pequeño dulce Teotul. Es verte y se me alegra el corazón. Es un barco hecho y derecho. Pero recuerda que solo podemos ir al Reino de Hierro. Todas las demás rutas están bloqueadas por ahora. No pasa nada, justamente quería ir ahí a encontrar a Kadira. Ah, sí, vale. Tengo que hablar con ella para subirme al barco. ¿Qué más nos faltaba? Kadira había ido a buscar a su hermano. ¿Y en el Reino de Hierro? ¿Quién se había marchado? Qué mal. No recuerdo ya a quién tengo y a quién no. Esto es cosa mía. No, a Jinete Naga le quedaría mucho mejor Matthew Mercer que a CBI. No sé. Me da la impresión esta. Cosas mías. Creo que me voy a quedar a Lanshi. No tengo un seguro de cuánto de efectivo es en combate. Pero es muy mono y a Le... No sé, mientras estoy combatiendo es guay verle moverse y ser peludito. Que no quiero... Bueno, de hecho sí porque tengo que hablar con Bao Zai. Esto claramente estaba previsto. Vale, estaba pasando el texto rápido porque creía que me estaban diciendo tonterías y no me interesaba. Pero están ocurriendo cosas. No sé, ha habido algo de que... Aisna le decía que no sabemos nada de ti y Ren, algo de sequía efectivamente, no cuento mucho de mi vida. No obstante, resulta que necesito tu ayuda, así que tendré que contar alguna cosilla. Verás, resulta que provengo de una nación insular apartada y demás. Pertenezco a un largo lineaje de asesinos. Está mal que yo lo diga, pero era uno de los mejores de mi clan. No obstante, hubo una misión que no pude completar. Qué ralentí. Por mi fracaso, me excomulgaron y me sentenciaron a muerte. Así que me vine aquí y llevo haciendo trabajillos desde entonces. Si mi clan me encontrase, me mataría. Así que me mantengo informado de cómo están las cosas gracias a un contacto de Puerto Marifa. Me gustaría ir a hablar con ella. Supongo que nos has ayudado un poco. Vale, podemos ir a verla. Pues nos quedamos en Puerto Marifa. Voy a hablar con todo el mundo por si tienen más cosas de estas. Pues parece que las tienen. Aisna, ¿tienes un momentito? Claro. ¿Qué te atribula? Aisna, ¿te has comido un diccionario? ¿Qué te atribula? He estado pensando en ese monstruo metálico al que nos enfrentamos en Tycrum. Tengo la certeza de que estaba hecho de watts, que es el mismo material del que está hecho mi Urumi. ¿Y eso es malo? Bueno, es extraño. El acero watts solo se usa en el reino de Shayak. Además, el modo en que se movía me resulta familiar. Entonces, ¿de qué crees que se trata? Bueno, tengo una corazonada. Rabanabar se cargó a todo mi pelotón, pero los caballeros Shayak nunca se rindan. Me suena haberte lo oído decir alguna de así. En resumen, creo que es posible que fusionas en sus almas con las armas... ¿Eso es normal? No es la cosa más rara que haya visto. Y tú tampoco, quiero decir. Estoy en tu cabeza. Soy consciente de que Rabanabar me perdonó la vida, pero tengo una cantidad más elevada de Didi. Es el único motivo por el que estoy aquí ahora contigo. De no ser por eso, estaría igual que ellos. Cuesta dejar atrás a las personas que te importan. Sabía que lo entenderías. Me gustaría ir a Tycrunk. A ver si podemos descubrir algo más. Vale. ¿Saben qué estás pensando? ¿En que me lanzas demasiado pequeña? Llevo tiempo ahorrando para comprar una más grande. Estaba pensando en esa parada. Vele, parece que mientras hago cosas avanzan las storylines de esta gente. No sabía que tenían storylines. No me parecen mal, simplemente no me lo esperaba. Muy más efecto de esto. Son las misiones de Lealta. Mirad mi nuevo movimiento. Lo llamo Fénix Ascendente. Uh, suena bien. Enséñamelo. No. Oye. Ok. Se ha cambiado la frase, pero no me ha dado ninguna misión. Mirad, estas dos que no se pueden ni mirar. Perdón. Ah, es una vez en aquí un momentito. Vale, lo de tienes algo en la cara. ¿Su misión era lo de Tycrunk o tendrá otra? Y así es como se eligen los mejores barriles. Entiendo. Muy interesante. Vale, ahora pensamos a la fermentación. Ok. Curioso diálogo. ¡Guau! ¡Sí! Siempre hablar con la... Con la... Con la... 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 Vienes a verme para que no... La senda volve a edificarse al otro lado del portal de Chakra. Se encuentra Canul y Allende los Mares. Te espera el Reino de Hierro. Tu destino te aguanta de Allende los Mares. En el destino de Hierro. Digéte los mueldos y salte frente. Para llegar hasta Canul tendrás que atravesar el portal de Chakra de la Torre de la Sabiduría. Ve allí y al frente a tu destino. Las consecuencias de tus acciones han afectado a muchos. Tu destino es viajar al Reino de Hierro y a Canul para cerrar las cosas y aprender de tus errores. Supongo que decía algo más... Lanshi. Supongo que si venía antes de ir a Tycrunk diría algo más. Pero no sé qué. Vale, también me he saltado a la mitad del diario. Bueno, lo voy a poner. Simplemente no lo he leído. Pero básicamente esta chica dice que nos quiere agradecer que la hayamos llevado a aventuras y encerrado una cabeza y no vuelta a sacar desde entonces. Y que nos quiera hacer un festín, pero no necesita ingredientes. Supongo que tendremos que ir a conseguirlos. Lo primero que necesitamos es un poco de cucuy. Nos vale cualquier parte de la planta, aunque no sé de dónde se da por aquí. Anda, cucuy. Yo sé dónde encontrarlo. Seguro que el mercader de especies de Puerto Marifa tiene un poco. Aunque no sé cómo se podría usar esa planta en la cocina. No te preocupes por eso. Eso, a mí me importa cero. Bueno, si vosotros lo hicisteis a Puerto Marifa, entonces. Vale, pues tenemos un par de cosas que hacer en Puerto Marifa. Esta no... Es verdad que esta no le ha cambiado la ruta. El insolente color rosita. Me queda súper guay. Uh, jinete nada. What? No está mal. Bien. Este me gusta. Este ya los había movido todos, creo... Ah, no, claro, el pavo este. Ya te voy a dejar con este. Ah, claro. Zorani, eh. Vale. Este no... No me parece nada mal. Este creo que me gusta también bastante. Aunque la deja bastante igual salvo la ropa. Si es el mismo pelo. No, creo que voy a coger esta que le queda bastante bien. Y así combina con el snack. Vir, 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 vir. Y ya está. Que no, que te dejes subir. ¿He hablado con todo el mundo ya? Creo que sí. Salvo con Dad. Ah. Salimos. Salimos. Bueno, que... Tururururururú. Que tenemos que hacer cosas en Puerto Marifa, así que ya las hacemos. Mira. Una. Y... No, dos. Tengo que hablar con todo el mundo o algo. Bueno, creo que es aquí arriba. Voy a llegar aquí la gente de normal. Dime, ¿tienes algo para mí? Aunque espero que no, claro. Me temo que sí. Vi a una mujer saliendo de un barco. Provenía de la misma isla que me contaste. Llevaba un mechón de pelo plateado. Ay, no. Y con esto, mi duda está saldada. Déjame al margen de esto. Pareces muy contenta para el diálogo que tienes. Esto es muy malo. ¿Por qué te has asustado tanto? Porque ese mechón era mío. Esa mujer invencible me está buscando. ¿Con tu pelo? Puedo localizarme si se concentra en algo que sea importante para mí. Es probable que haya ido la guardia de Mara de Tycrum, puesto que pasaba mucho tiempo allí antes de que me absorbiese en tu mente. Debemos irnos cuanto antes, alejarnos lo máximo que podamos. ¡Deja de lamer el putach! ¿Qué? No voy a renunciar a mi misión solo porque alguien está enfadado contigo. Supongo que no, claro. Además, ¿quién es ella? Ella es una bruja de mi clan. Una de las tres líderes. Pues vayamos a hacerle frente y acabemos con esto de una vez. Pero no puedo poner eso a todos en peligro. Como si no hubieses intentado matarme en cinco gresores diferentes. Sinceramente, me parece más seguro afrontar eso. Bueno, en eso no te falta razón. Vale, pues supongo que debemos ir a Tycrum si he de morir en sus manos, al menos que sea con mis condiciones. Gracias. ¡Maldita sea! Oye, ¿qué pasa? Me han roto en la UD y no puedo permitirme los recambios que necesito para arreglarlo. Anda, ¿eres música? Soy una gran música, pero un puñado de matones del Reino de Hierro me han roto en la UD. Yo lo veo súper entero. Dicen que no debería tocar en espacio público y yo tan solo quiero viajar y difundir mi música. Estar en la onda, ¿sabes? Sí, claro que sé. Es sustante porque podría arreglarlo yo misma, pero no puedo conseguir los materiales. Bueno, ¿y qué necesitas? Entrañas de monstruo de Tycrum para las cuerdas, madera de monstruo de Canul para reparar el almazón y dientes de monstruo del Reino de Hierro para hacer unas clavijas nuevas. Aunque me las podría arreglar con dientes de soldado. Esos son muy pequeños, hasta yo lo sé. Tienes razones para metérselos en las narices. Joder. Bueno, no te preocupes, te puedo conseguir todo eso. ¿En serio? ¿Aquíais eso conmigo? Claro, me encanta la música. Muchas gracias, soy Zara, por cierto. Te agradezco la ayuda. Ahora por fin tiene nada. Yo soy Ashna. Ayudo a todo el mundo porque soy incapaz de meterme en mis propios asuntos. Bueno, no seré yo quien te detenga. Buena suerte. Ven a hablar conmigo si necesitas saber dónde conseguir los materiales. Ok. Vale. ¿No esperaba la misión secundaria esta? Ya me parece bien. Tenía que hablar... Ah, vale, o sea, es encarnación. No me aparecía antes, ¿verdad? Es que el mapa no estaba descubierto. Por eso no aparecía, puñeteros. Claro, esta igual la podría haber conseguido ya, simplemente yendo a las ciudades y peleando. Vale, ¿por qué he estado esto aquí otra vez? Ah, vale, que este es el... Vendía más especias, tintas y cataplasmas. ¿Y naranjas? ¿Qué tiene que ver eso? Hola, disculpa, tienes un poco de cucuy. ¿Cucuy, dices? Por cierto, no tenemos un duro. Si lo que buscáis es cucuy, podéis llevaroslo. Un cliente me lo pidió, pero luego nunca vino a recogerlo y no consigo venderse a nadie. ¡Qué suerte! Eso sí, menudo atasco debéis tener para necesitar un laxante tan potente. ¿Laxante? ¿A esto me refería? No, no os preocupéis por eso, chicos. Gracias, señor mercader. Bueno, supongo que Leilani sabe lo que hace. O eso espero. Claro que sé lo que hago, y más con esto. Si tú lo dices, ¿cuál es el siguiente objeto de nuestra lista de la compra? Ahora, dices, damos un poco de agua. Es un tipo de bebida alcohólica, pero nunca la he visto por aquí. Una bebida, dices, y una que no he probado. ¿Sabes dónde podríamos encontrarla? Es bastante exótica. Podríamos probar en ese bar tan elegante de Puerto Maerifa. Conozco a una camarera especializada en cosas atípicas. ¿Conoces? Pues vayamos a verla. Bautzai, bautzai, bautzai. Ya en Puerto Maerifa no tenía nada más, ¿verdad? Ahí, he perdido la velocidad. ¿Es esta la camarera? No, vale. ¿No se referían a este? Vale, igual no se referían a este. Claro, este es el bar de siempre. De toda la vida. Venga, hombre. Es para matarme porque no he mirado el mapa. He hecho esto en el peor orden posible. Tiene que haber hablado primero con el vendedor naranjas, luego subir arriba y hacer el resto de la misión. Pero no. El señorito tenía que adelantarse, irse primero para arriba, luego bajar, luego irse a la quinta puñeta y luego volver a subir. Que ya sé que en general tenemos todos bastante tiempo gracias a... O por culpa de la cuarentena. Pero tampoco es cuestión de perderlo de esta forma. ¡Ah, es verdad! ¿Sabes nada? ¿Por qué no me contestas? ¡Ah! Esto es solo ligeramente más ancho de lo que me gustaría. Pero es esta la misma camarera. Oye, Felicity está metida en todos los marrones. Felicity, ¿cómo estás? Mejor que tú, vieja carcamal. ¿Qué cojones está pasando con esta chica? ¡Ja, ja! ¿No has cambiado, Felicity? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has venido a estrezarlo todo otra vez? Te has enterado, ¿eh? La gente no habla de otra cosa. Hablando de beber, me preguntaba si sabrías cómo conseguir una bebida un tanto atípica. Creo que se llama agua. No me fastidies. ¿Quieres agua? Rayos, puedes caerte toda la botella si quieres. Intenta usarla para hacer combinados o algo, pero nadie quiere ni probar esta cosa. Leche, qué espléndida. Te veo, Felicity. Si es que me haces un favor, chica. Ahora mismo esa cosa solo sirve para ocupar espacio. Si es tan fuerte como dices, tengo que probarlo, sí o sí. Tampoco apego, le tienes a la vida. ¡Te vengo a... ¡Ah, qué es eso! Así es el agua. ¡Alberta, albizazo! Es para ceremonias. No se ve de todo, golpe de un torrona. ¡Me duerme, tú! ¡Ah, te está bien por verte esa cosa, vao, chai! ¡Y dices que esto está en el sofá! ¿Cierto o no? ¿Es algo peligroso? ¡Para nada! De hecho, he cambiado de idea. ¡Za eso! ¡Quiero domar! ¡Uy, va! ¡Está borrachina! ¡Y rojica! Me está empezando a preocupar un poco todo este asunto. ¡Ah, no te preocupes! Venga, vaya, solo nos falta un ingrediente. Espero que sea un poco más fácil de conseguir los últimos dos, que solo he tenido que hablar con alguien que me lo ha dado gratis y están uno a dos metros del otro. Estará tirado, tan solo necesitamos un pepino de mar. Ok. ¿Una verdura? Mira, eso parece fácil. ¿Dónde podemos conseguir uno? Vamos a tener que matar a un bicho, ¿verdad? Seguramente consigamos uno si zarpamos desde Puerto Mar y Fácil del Océano Occidental. Un pepino en el mar. Eso es antinatural. Es un pepino de mar. Te va a encantar, ya verás. Vale. Tengo muchísima hambre. No, en serio, felicito. Estás metido en todos los fanrones. ¿Qué es lo que necesitas? Pues... Aparecer nada por ahora. ¡Ajá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no necesito otra... Bien, 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 bien. ¡Venga, hombre! ¡Hay otro! ¡Hay otro! No puedo subir más, ¿verdad? A ver, espera. ¿What? ¿Puedo dirigirlo? ¡Qué grande! A ver, quizá... Con una combinación de estas dos... Estoy liando aquí yo por un rinxel... ¡Aaah! Casi. Creo que no llego. Creo que no. No, no creo. Bueno. Sigamos lanzando. Igual consigo otra habilidad. Que no sería la primera vez... Que hacemos una tontería de estas. Y luego resulta que nos dan una habilidad... Súper chachigüay como esta. ¡Wiii! ¡Hombre! Conecto un sitio maravilloso para pescar pepinos de mar. Ok. Vale, zapemos en busca de cosas deliciosas. Ahí tendría que haber parado... ¿Puedo guardar? No. Bueno, pues vamos a hacer esto. Terminamos el vídeo. Quería hacer uno cortito, pero no va a ser así. Vale, Leilami. Este es un pepino de mar. Pero, ¿qué estamos buscando exactamente? Lo sabrás en cuanto lo veamos. Un bicho. Al que le vamos a tener que cortar el pe... Anda, hay un pepino de mar. ¿Eso es un pepino de mar? Ay, qué monada. ¿No te den ganas de darle un abrazo? Sí. A mí me preocupan más nuestras vidas. Déjame a mí. Mi leyo humano hace unos filetes perfectos. No. Ah, tengo que usarla sí o sí. Cago en la. Ech, venga, va. No sé usarte. No sé cómo funcionas. No sé qué habilidades tiene. Podría haberlo mirado antes de empezar el combate. Realmente me han dado el menú por algo. Pero, ¿qué más da? Tengo a Razmi. Razmi, esta era la señal para que eliminaras al enemigo. No, al final ha sido Leilami, creo. Qué adecuado. Perfecto, un pepino de mar fresquito. Justo lo que necesitaba para terminar el guiso. Vamos a moír todos. Vamos a comernos eso. Tiene una pinta horrible. Venga, a comer. Tiene una pinta asquerosa. Ya apesta. Razmi, protégeme. What? Ya pasó, ya pasó. Hazme un par de minutos. Lo prepararé en tu reino interior y lo organizaremos un gran festín. Uy, no sé yo si mi corazón estará preparado. He trascendido. Ya no, que era... Wow, qué guay. Oh, qué putada. Tendría que haber traído más personajes. Ah, y hace un rato que no aguardo. Qué rollo. Hostia, al poder repetir esto. ¿Qué le pasa a Jinx, eh? Gracias por acompañarme, chicos. He preparado el legendario guiso de marisco y pescado de mi familia. Muy poca gente lo ha probado. Después de ver los ingredientes que hemos recogido, no me extraña. He de admitir que me produce cierta curiosidad ver qué eras capaz de hacer con todo esto. ¡Date mi duca con la manduca! No, no estoy preparada para morir. Ashnako, como has sido tan malo conmigo, el primer plato será para ti. Yo creo que Jinxeng lo que está es preparada con el antídoto. ¿Gracias? Vale, vamos allá. ¿Está bueno? ¡Está muy bueno! ¿A que sí? ¡Oh, creía que iba a explotar! En fin, la próxima vez será. El guiso está de muerte, eso sí. ¡Vaya, en mi vida había probado algo tan delicioso! ¿Cómo es posible que todos esos ingredientes tan raros se convirtiesen en algo tan rico? Por eso nadie que no sea de mi familia puede preparar esta sopa. Nadie se atrevería a intentarlo. Esos sabores, que tan intensos eran por separado, se equilibran a la perfección para crear el guiso perfecto. Leilani, ¿me dejas boca abierta? Cocina para nosotros siempre que quieras. Me alegro que os haya gustado. Quería hacer algo por vosotros. Nos basta con tenerte con nosotros, Leilani. No tienes que hacer nada más. ¡Sí! Opino como la cría. ¡Fuego, gracias! La sorprendente chef Leilani ha alimentado vuestra amistad. Vale, creo que si esto era su misión, creo que ya he completado la misión de la señora grande. Vale, pero... Salvo que tenga más de una, pero asumo que no. ¡Fuego, qué rollo! A mí me hubiera gustado tener el plantel completo en esa imagen. ¡Oh, putada! ¡Ah, qué rollo! Bueno, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Estoy planteando... He guardado no hace demasiado. Así que realmente... ¡Ole! Oye, Leilani, ¿cómo es la vida del lugar que provienes? Es un sitio genial. Nuestra isla es pequeña, pero tenemos un centro de comida para todos. Y no tenemos ni que comerciar con otras islas. Suena bien. Es lo mejor. Vayamos a visitar algún día. Muy bien para el coronavirus, sí. Una islita, que no venga nadie. Si viene alguien... Lo matamos a distancia. Creo. Creo. Creo que voy a cargar partida. No, es que... No me gusta hacer estas cosas, pero... Da igual, ya encontraremos otras... Otras... Seguro que... Bueno, estamos todos en el barco y demás. Seguro que hay alguna otra escena en la que sale todo el mundo. No creo que sea la única. Y si lo es, pues mira, mala suerte. Ha sido divertido verlo y demás. Pero no voy a comerme ahora la cabeza con eso. Bueno, pues ya que estoy ya aquí. Las aguas que bañan Tycrum parecen haberse calmado. Vale, ¿a dónde vamos? ¡Palurda! ¡Qué liada! El desierto... No puedo ir al desierto en barco. Tiene sentido, no creas que no. Vale, entonces a Canul no puedo ir en portal. Supongo que si hubiera intentado ir en portal... Hasta Tycrum... No, habría acabado en el mismo sitio. Podría haber ido desde el otro lado. O podría haber conectado con... Vale, bueno. Que podemos ir al... Reino de Hierro. Sí, ¿no? Vamos al Reino de Hierro y ahí conseguiremos más personajes. Bueno, llegamos al puerto de... Reino de Hierro. ¿No pasa nada? Pues aquí vamos a dejar el capítulo. Me desguarde... Están pasando cosas. ¡Kadira! ¡Ozna, me alegro verte! Sabía que vendría dos antes o después. ¿Has conseguido información sobre tu hermano? Tengo una pocaña pista, pero tenemos asuntos más aconfiantes que atender. Las cosas se han torcido mucho en el Reino de Hierro. ¿Más que antes? Eso me tomo. Por culpa de la plaga de Pringle, la gente sufre más que antes. Aún no me fío de Mary, pero es la única con los recursos necesarios para arreglar esto. ¡Ay, no! Bueno, he venido a arreglar el caos que he provocado y para hacer que la muerte de Darn no fuese en vano. No hay más que hablar. Tenemos los mismos objetivos, así que me volveré a unir a ti de mil amores. ¡Viva, Kadira! ¡Boo, Kadira! ¡Rasmi! No pasa nada. Ya me he acostumbrado a ver que... ¡Coya, veo su sonrisa a través de la ropa! ¡Meh! Eso le quita toda la gracia. ¡Oh, perdí de la verdad! ¡Por ahora! No me había fijado que podía ver su sonrisa a través de la ropa. Igual es que no ha sonreído hasta ahora, también os digo. ¡Déjadme guardar! ¡Gracias! Que no, que no exploro más. Aunque... ¡Ah, ¿por qué? Voy a guardar. Antes de que pase algo más. Y nos vamos a ir con esta fantástica visión de mi cartel de búsqueda. Es que sigo siendo super fan. Espero que os haya gustado el capítulo y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Gracias!